¡Suscríbete al canal! El fader suena fuerte y no con playback Es cirugía interna entre el beat make and shake that Dale golpeso, sale el beat y baila el breakdance Entre tanto tarro, marihuana y desparo Suena West Coast del barrio como Steel 3 en el carro No habrá reparos como meterse al barro No lo podría olvidar como al disco de ser humano Oye despierta, yo fumo y concentra Mis cinco sentidos y ya nada les molesta Y si les molesta, te diré que afestas O tal vez me reiré enfrente de toda tu fiesta Pero no te vayas a enojar Serás sarcasmo o ver la vida de una forma particular De a los mismos hijos siendo igual Caminando con los mismos por el barrio Escuchando a los noventa Mis colegas siempre han sido full real Sunrise sin horarios cabro chico y Cypress Hill Caminando y enrolando ese feel Creyendo no más niggas que White Cliff y la origen Nunca me voy a olvidar cuando me dijeron Pa' ver si vos maduras y escucha Kid Murai Entre melodías de Nate Dogg, Yokus Bokus Ocúbalas un poco pa' ver si vos te enamorás Numero tres Yo, ya apenas despertí prende uno Como Snoop Dogg y Dogg o Artifacts pa'l desayuno Calle Respawn siempre te lo dijo Como Hip Hop exijo que todos seamos suros Yes Yes Yo, mi escuela la vive so fly Callejeando, alimentándonos del freestyle Yes Yes Yo, como en los noventa imaginai One time, Fireman está ahí en la night Yes Yes Yo, mi escuela la vive so fly Callejeando, alimentándonos del freestyle Yes Yes Yo, como en los noventa imaginai One time, Fireman está ahí en la night Gracias por ver el video Gracias por ver el video